¿Qué tal? Muy buenas noches, ya estamos de vuelta. Yo sé que dentro de poco ustedes van a empezar con este ritmo frenético que nos trae el mes de agosto. Por eso lo que vamos a hacer hoy es hacer una pequeña pausa, coger aire, respirar y cuidar un poquito de nosotros mismos. Por eso tenemos con nosotros a Judith del Río de Budi Yoga. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Bea, pues muy bien. Está bien esto de tener un momentito para relajarte y para decir, venga va, es mi momento. Está bien y es muy necesario. ¿Cuánto tiempo llevas con Budi Yoga? Pues nada, muy poquito, en octubre empezamos con esta aventura. ¿Y cómo ha funcionado? Pues bueno, la verdad es que, hombre, pues no hemos ido muchísima gente, pero la gente que ha venido se ha quedado y eso es lo que más me llena. Pero yo fíjate que creo que para esto es mejor que no haya muchísima gente. No, no, no. Grupos reduciditos, así como más en casa, más bien, ¿no? Esa es la clave de la escuela, que como máximo ocho personas por clase y así estamos todos en familia y no hay miedos ni hay absolutamente nada. Que eso es muy importante. Vamos a presentar la actividad. Vamos a hablar del yoga. ¿Cuáles son sus beneficios, Bea? Pues el yoga tiene muchos beneficios, tanto mentales como físicos. Físicos, pues es un complemento muy bueno si haces otros deportes. También es una actividad muy buena para movilizar un poquito el cuerpo, para conectar contigo mismo, para empezar a quitar esos dolores que nos lleva al día a día. Y luego, pues mentales, pues en una vida que llevamos tan sumamente frenética, el parar un poquito es fundamental. Yo creo que eso tiene que ser algo que agradece a la gente que va allí, ¿no? Sí. El entrar de repente en esa salita y que hora y media estés como si se hubiese parado el mundo, eso es lo que la gente cuando sale de las clases dice, ¡buah! Me quedo aquí otro rato. ¿Por qué yoga, Judith? Pues el yoga fue algo que me salvó a mí. Yo, bueno, pues todos hemos tenido momentos más altos, más bajos y yo mientras estudiaba la carrera, pues hubo un momento de colapso total y mi psicóloga me recomendó acudir a yoga. Y empecé con una escuelita allí en Salamanca con mi profesora Marta y, ¡buah! De repente todo salía bien, respiraba, dormía y era como, pero ¿por qué esto no lo he hecho yo antes, sabes? Fíjate. A ver, a mí me da un poco de miedo el yoga porque yo tengo como cero flexibilidad. Entonces, ¿yo soy perfil para yoga o qué tengo que hacer? Para yoga no hay ningún perfil. Además, en Woody adaptamos absolutamente todas las clases a todos los ritmos, a todos los niveles. No separo las clases por niveles, no hay nivel avanzado, ni nivel principiante, ni ningún nivel. Todos nos retroalimentamos un poquito de las distintas variantes que pueda tener tu compañero que de repente también me vienen bien a mí, aunque sean distintas edades, distintos cuerpos, distintas flexibilidades o, vamos, cualquier persona. Y es así. ¿La gente sí que se ve esa evolución en un año o hay que tener más paciencia? No. El yoga tiene algo muy bonito que es que enseguida empiezas a ver resultados. El primero que encuentras es el de desconectar, el salir como si hubieras hecho un chequeo completo. Luego ya la flexibilidad es algo muy agradecido porque la vas trabajando y va mejorándose enseguida. No de repente tal, pero va mejorándose enseguida. Y lo que más cuesta, respirar. O sea, que vemos todos como que respiramos, pero de repente nadie sabe respirar. Pues me lo puedo creer. Más que nada porque decía antes el ritmo frenético, es verdad. O sea, estamos sobre todo esta semana que vamos a todo trapo y sí que es cierto que este momentito me está dando a mí mucha calma porque tu tono de voz, Judith, es relajado, es una maravilla. El tema de la meditación. ¿Es fácil meditar o con qué predisposición tiene que ir la gente? Nosotros lo que hacemos, bueno, lo que hago yo en Budi es entrar a la meditación a través un poco del movimiento físico. Sí que se entra en una meditación inicial en la que intentamos conectar con la clase, con el espacio, con un poco con la respiración. Luego se hacen movimientos, no tienen que ser, no son movimientos excesivamente duros, son movimientos adaptables cada uno a sus capacidades y a sus condiciones, siempre desde el respeto al cuerpo. Y una vez que ya hemos conectado con todo el cuerpo, ahí ya nos andamos a meditar. Ya la mente ha parado un poquito, el cuerpo está también más relajado, más suelto y es el momento de sentarte y de empezar poco a poco a meditar. Pero la meditación no es de me siento y amigo. Y venga, obviamente. Efectivamente. Pero no. He visto en tus redes sociales, porque para quien no lo sepa en casa, en sus redes sociales se van a encontrar con toda la información de horarios, de precios, de grupos, absolutamente de todo, que también hay para embarazadas, ¿no? Sí, 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 sí. Este año hemos empezado con las embarazadas. El yoga es completamente adaptado para ellas. Además, aparte de los beneficios que pueden notar físicos, de esos cansancios, de esa pesadez que trae el embarazo, también es un momento muy bueno porque se conecta con el bebé a través de la respiración. Se crean unos lazos así muy bonitos y eso gusta mucho. Bueno, y formar parte de ello tiene que ser especial. Es un lujo. Yo siempre se lo digo. Gracias por dejarme entrar aquí. Qué maravilla. ¿Qué es alguna de las cosas que te han dicho después de una clase o alguna experiencia que puedas compartir o que quieras compartir con nosotros? Pues han sido muchas cosas. La verdad que eso es ese sueldo que decimos que no se paga con dinero el ver la felicidad de la gente, lo contenta que están. Pero hay un caso que me hace mucha gracia que cuando entró un poco obligada por otra persona, en plan de vea yoga, vea yoga, vea yoga. La primera frase que me dijo, no puedo estar de pie sentada ni tumbada. Y yo dije, bueno, pues adelante. Y esa evolución de repente de empezar yoga sentada en una silla, porque ya te digo que nos adaptamos absolutamente a todo, y que desde enero hasta mayo o así ya se sentaba en el taco, en su esterilla y yo decía, guau, es que igual no te estás dando cuenta, pero tu primera frase fue, aquí estoy. Básicamente, y esa es una de las historias. Luego otras historias también, pues han venido profes de oposiciones para que se han presentado en junio y demás y dice, el saber gestionar, el enfrentarte a esa cantidad de temario y decir, guau, voy a respirar. Sí, 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 fíjate, fíjate. ¿La gente que quiera probarlo puede ir? Sí, sin ningún problema. ¿Y tiene que tener algún tipo de material o lo dais desde el centro? La escuela tiene absolutamente todo el material, lo único que tienen que llevar son ganas. Ya está. ¿Cómo planteamos el curso que viene entonces? Porque yo entiendo que tú también te tienes que coger vacaciones, ¿no? Sí, un poquito de vacaciones. Ahora me cojo de esta semana a lo que queda final de agosto. Ya tengo preparado absolutamente todo para el año que viene, ya el 2 de septiembre arranca, de nuevo Woody. Y pues horarios de mañana y de tarde, fines de semana también, talleres especiales, vamos a meter el yoga en familia, que es algo muy chuli, que a ver si empieza también. También estoy planteándome clases para adolescentes. Esas personas de la ESU y bachiller que están con los nervios, orbonas, a flor de piel, pues ese momentito de también, oye, que también hay que parar, hay que respirar y hay que tomarse la vida con más calma, jugar, que no hemos venido aquí a sufrir, que hay que disfrutar un poquito. Desde luego, toda la información en las redes sociales y si no se pueden acercar a la escuela, ¿no? ¿Dónde está? Dinos dirección. Calle Sulidiza, es el bajo 8, estamos dentro del centro Sentir Mental, que es un centro donde pertenece Woody y está Noelia como psicóloga también. ¡Qué maravilla! Pues entonces nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que coger aire, parar y aprender a respirar en Woody Yoga. Muchísimas gracias, Yudit, por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a ti, ya lo sabes. A que ustedes en casa ahora están más tranquilos, si yo se lo había dicho. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!